Ya tenemos en la línea a César Cravioto. Licenciado César Cravioto, agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí, buscando la noticia. Buscando la nota. Nos comentaban que hay molestia por parte del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa porque no les han dado espacios, oficinas. Sin embargo, Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, pues dice que ya les dieron espacio, oficinas y demás. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, bueno, es que Leonel Luna se ha vuelto un poco autoritario y cree que porque aceptamos empezar a trabajar con 17 de las oficinas eso significa para él que ya aceptamos una condición totalmente desigual. Nosotros somos 20 diputados y nada más nos dieron oficinas para 17. Entonces, si las matemáticas no me fallan, nos faltan tres oficinas. Y estos espacios no están designados ahí mismo en la Asamblea Legislativa para cada uno de los diputados. ¿Por qué es que hacen falta espacios? Pues porque algunos se agandalla, ¿no? O sea, algunos en lugar de tener una oficina para el diputado y para sus asesores, se agarran de a dos, de a tres. Entonces, nosotros estamos haciéndole a Leonel Luna, pues un reto, que nos vayamos con los medios de comunicación a recorrer todo el edificio de Plaza de la Constitución. Para ver quién es quién, ¿no? Pues sí, para ver quién es el que está. Nos invitan ahí, nos invitan al recorrido, ¿no? Por lo menos, que se vaya Rubén Labastida luego, luego. Pues mañana en la reunión del pleno se lo voy a plantear a Leonel. Ok. Si no quiere él, nos vamos nosotros. Pues sí, ¿no? Y nosotros pasemos a pasar a los medios. Y de hecho, lo que podríamos hacer es en vivo, hacemos enlace y nos platican qué es lo que está pasando. Ah, eso estaría magnífico. ¿Qué te parece? Es que mira, el PRD no se ha dado cuenta que ya está morena en la asamblea. Y que aunque quieran ellos tener el control administrativo, ya estamos adentro y vamos a denunciar todas las irregularidades. Porque antes, ¿no? ¿Quién denunciaba a nadie? Tenían mayoría absoluta, hacían lo que querían, como si fuera su casa, como si fuera su dinero. Como si fuera todo ello, ¿no? En la asamblea, así es. Oye, César Cravioto, pues ahí tenemos la información que nos acabas de dar y mañana vamos a ver si hacemos el enlace, si te parece. Muy bien. Sí, te agradezco mucho el que nos informes y nos hayas tomado la llamada. Que estés muy bien. Saludos.